La Policía del Magdalena Medio lanza la campaña llamada Plan Navidad Próspera y Segura con el fin de garantizar a los ciudadanos unas fechas de fin y comienzo de año con su acompañamiento en la región en tiempos de COVID-19. Esto permitirá la presencia de la institución en diferentes puntos de la ciudad. Poder hacer un acompañamiento al sector comercial, al sector bancario y de esta manera garantizar que los habitantes del Magdalena Medio puedan tener una seguridad integral para estos tiempos de diciembre o de las diferentes fiestas decembrinas. Durante este 8 de diciembre se han llevado a cabo operativos junto a la Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja para realizar control a las motocicletas en la ciudad. Estamos con una articulación muy importante con la Administración Distrital de Barranca Bermeja, hemos articulado esfuerzos directamente con la Secretaría de Tránsito Municipal para organizar actividades conjuntas y coordinadas para apoyar también a los guardas de tránsito. En atención a hacer unos controles efectivos al tema de motocicletas, se ha identificado que las motocicletas han sido el medio de transporte utilizado para las diferentes comisiones de delitos, por ello nos vamos a enfocar en un trabajo muy importante. Para los apoyos y controles, el Departamento de Policía del Magdalena Medio usó el parque automotor que en días anteriores la Alcaldía Distrital entregó a la institución con el fin de garantizar la seguridad ciudadana en estas fechas. Estamos poniendo al servicio un parque automotor que fue entregado por la Administración Municipal semanas anteriores en dos eventos importantes que se realizaron por un valor de 1.600 millones de pesos. Es una movilidad, esta movilidad va directamente a la Estación de Policía Barranca Bermeja. Es un aporte muy importante a la seguridad para la movilidad de nuestro personal. Con este parque automotor vamos a renovar en primer lugar algunos vehículos, motocicletas que ya habían cumplido su vida útil. En el marco de la campaña Navidad Próspera y Segura, la Policía Nacional contemplará diferentes actividades que tienen que ver con prevención, vigilancia, acompañamiento y operatividad en la región del Magdalena Medio.